buenos días hoy os voy a presentar los bidones fitlock son magnéticos con el bidón son muy compactos y son muy fáciles de ensalar en la bici por ejemplo esta bici tiene muy poco espacio para ponerle un porta bidón normal con un bidón porque mira le meto un bidón de medio litro incluso con un porta bidón lateral cuesta ponerlo para eso tenemos el sistema fitlock y aparte lo bueno esto que se engancha enseguida para montarlo vamos a montarlo incluso el montaje es más fácil que un porta bidón normal lo ponemos aquí este pues tiene aquí unas garras el imán lo atrae pero pues como se conecta ya no sale hasta que tú lo gires no sale hasta que tú lo hiciste Ya lo tenemos montado, puede ser que falte ajustar un poco la altura porque esto se puede ajustar el espacio que hay y se quita súper fácil, natural. Tiene tapón para el polvo que también se puede quitar si no lo quieres, lo quitas y vas así normal. Si te se rompe el sistema del fitlock, pues se puede cambiar. Esta pieza se puede comprar por separado o, por ejemplo, te se ha caído el bidón o se ha roto, puedes comprar el bidón sin la pieza esta. Hay repuesto de todo. El precio del pequenico sale 35 euros, viene con la base, todo el bidón. Un bidón separado vale 15 euros y después tienes un bidón más grande, que este, si no me equivoco, es de 800, no, 590. Pues este de 450. Este no sé si va a entrar aquí. Mira, incluso el de 590 entra aquí. Sin tocar el amortiguador. Aunque personalmente recomiendo que coges el más pequeño porque cuando esto se comprima, depende de la bicicleta. Y aparte no hay que estar buscando para meter el bidón. El imán se encuentra solo, ¿ves? Se engancha solo. Y es muy resistente. Esto no va a ningún sitio. Esto, ¿ves? Lo puedo intentar arrancar recto y no sale. Es como la escala, digamos, de la bici. Si enganchas, así no sale. Tiene que sacarlo lateral. Es el mismo sistema que llevaría unas calas del mountain bike. La verdad que está muy bien. Lo podéis encontrar en nuestra web también. Si estáis interesados, lo enviamos en toda la península. Y nada, un producto que os he enseñado de la tienda. Nos vemos en un siguiente vídeo.